y por Santurce iba Juan Terín Pizarra no, no, espérate eso era grande eso era un duelo de verdad el gol se acabó un acero un jorrón de Martín Beltrán que era novato era el primer avance de Santurce y ganó Santurce un acero ya usted sabe miramos para el pueblo gozoso porque todos éramos barrios de Santurce al otro día en la mañana va mi apoderado el gran Juan Budet Calzado un gran amigo un gran amigo y un maestro en muchas áreas de la vida iba por la mañanita a casa yo iba a salir para la escuela y me dice mira Paco lo que tú hiciste anoche es para votarte porque tú te fuiste para jugar pelota teniendo nosotros juegos pero tú eras un prospecto y te vamos a dar una oportunidad y entonces yo le dije mire nene vamos a hacer una cosa llévese el uniforme porque esta noche va Bob Gibson contra el Wilson y yo voy para el Escobar otra vez así que gracias por la oportunidad pero yo no voy a jugar más y me fui para el juego ese año entonces ganó el campeonato y esos juguitos que decían que eran de China y eran de China pero de nombre rico era el color nada más era el color nada más bueno sabía China yo no iba a cuestionar pero el sándwich se había perdido eso era ese era ese era el grande día pan de agua mucho pernil lechuga y tomate por 35 centavos quiero enviarle un saludo al papá Luis Omar que está llegando también aquí al área de transmisión oye este hombre se ha llevado 5 pulpotes y todavía juega dupleta si bueno Luis pregunta para Paquito Rodríguez le pregunto a Paquito verdad nos menciona verdad que ese 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 suceso te llevó a ti podríamos decir de seguir tu carrera como como pelotero verdad como entra entonces Paquito Rodríguez al baloncesto no en ese momento yo jugaba pelota todavía y de hecho jugué con el equipo de la liga de la liga de la liga campeona de Puerto Rico en el 61 que venerado Calderón era era la estrella nuestra en el montículo que jugabas que posición en ese momento receptor pero yo me había desempeñado en todas las posiciones o sea a mí yo era yo era Quique Hernández o sea a mí que me pusiera lo que hoy llaman un utility para que tú tengas idea cuando yo jugué Beirut me dirigió Cucuito Pizarro bueno voy a hacer esta anécdota que es interesante nosotros hacemos juegos los sábados entre nosotros y yo estoy lanzando y llega un señor al parque y me dice que está buscando un lanzador zurdo y en el equipo había un muchacho que se llama José López mi compañero mío de estudio toda la vida y me dice dame una oportunidad seguro le di la bola pero el señor dijo que no le gustaba y entonces vino Michelo Dávila que es el papá de Michelito Dávila el que fue el mador de Bayamo Michelo jugó profesional primera base con con los lobos de aracivo y Michelo yo le dije Michelo prueba ahí y entonces al hombre tampoco le gustó pues no es problema entonces déjame seguir pichando yo mi juego yo estoy dominando un bateador y el señor me hace una señal detrás del bastón que tirara lo que en aquel entonces era el drop y yo lo tiro y cae perfecto era un lanzamiento que a mi me encantaba tirar y que Boy Gibson lo dominaba claro yo ni pensarlo de Boy Gibson pero y el hizo la firma digo cuando pegamos el au es el tercero vamos a batear y mi primo el que les mencioné fue el ingeniero Víctor Manuel Jiménez Rodríguez ve que el hombre está interesado en mí y me dice voy a pedir recta ya tú sabes línea entre dos a lo profundo entre el izquierdo y el central y el hombre me llama y me dice ¿qué edad tú tienes? y le puedo decir la fecha porque eso fue el 5 de noviembre del 59 yo cumplía 14 años wow wow y me dijo yo quiero que tú vayas de un equipo que yo tengo tengo que ir a hablar con tu papá fuimos a casa hablo con mi papá no, ningún problema ahí yo conocí a a a a a a a a a cartero el papá de tego el cantante que fue un gran jugador de pelota con lo que rillero en río grande conocí a fito hermano de tegui Rafael y carlin velásquez que era uno de nuestros lanzadores que llegó a lanzar en la triple a y teníamos un equipo bien bueno bien bueno hicimos hicimos una familia 6 buenas en río grande y fue una gran experiencia jugué de 14 jugué de 15 años el primer día de juego porque lanzaba de 14 años por la mañana y de 15 por la tarde y Cucujito me dio la bola en ese primer juego lancé 6 de las 7 entradas y ponché 12 de de 18 bateadores yo no tiraba duro pero tenía buena colocación la movía y muchas curvas y muchas curvas y de hecho me preguntaron que edad tenía cuando dije 14 la persona que me preguntó con desagrado y era que la selección iba a ganar que los de 15 yo no sabía nada si no le digo que tenía 15 pero pero estás por debajo una vez quiero enviar el saludo a Víctor Gregory se llama Víctor Gregory Pico está ahí conectado director de televisión oh mi amigo Víctor Gregory buen director árbitro malo árbitro malo de San Germán Puerto Rico y saludo a Antonio de Rivera de tanta historia bueno Paquito brevemente porque a los amigos que están conectados a través de la radio o internet tenía que decirles también que en el día de hoy como el viernes pasado estamos esperando ya me invito para conectarnos a la final del Béisbol Doble A Fajardo y Calle me informa a Juan Vélez que está cayendo un aguacero ahora mismo está haciendo señas así que vamos a seguir como es costumbre entonces de 7 a 8 si sigue lloviendo pero si en algún momento pues nos vamos despidiendo es porque tenemos que pasar al estadio para el Béisbol Doble A mañana espero yo ir a Fajardo a Concepción Pérez Alberto a Concepción Pérez Alberto a Concepción Pérez Alberto a Concepción Pérez Alberto